FM 89.1 Radio Universidad Un valor en sí mismo Esta es la cuestión Y por qué cuando hablamos De cumplir años Y más si somos mujeres Tenemos que justificarnos Tomamos solamente como un piropo Que nos diga Pero no pareces La edad de la mujer no se dice Claro, esto no se dice ¿Por qué no se dice? ¿Quién dice que no se dice? Claro Pero por suerte Hay algunas cosas que van cambiando Hay mucha gente Que a lo mejor se pone a escribir sobre el tema Y que no solamente relaciona Por ejemplo ciertas edades Con algunos temas Hablas de los 50 años Y bueno, hay que hablar de la menopausia ¿Por qué? Hay que hablar solamente de eso La cincuentona Y me gusta acá De las cincuentonas a las cincuentaneras Las mujeres 5.0 Y la autoestima ¿Qué pasa también Con los beneficios que tiene El ir cumpliendo años O el llegar a ciertas etapas de la vida? Por suerte Daniela Rago Ella es psicopedagoga Es escritora Es conductora Está en AM con voz En la AM 1420 Tiene su programa Y habla de estos temas Y reivindica Ciertas etapas En donde a veces también Cuando vos no te sentís Como supuestamente deberías sentirte En esta etapa Te sentís rara Claro Te sentís fuera No me siento Viste No me siento mal Es más No entiendo Cómo llegué hasta acá Así que Ella escribió un libro Además de tener su programa Que toca este tema Que se llama Mujeres 5.0 Un libro que surge de un blog Luego de este programa de radio Contando Cómo se vive A partir de los 50 años Y cuántos son los beneficios Que podemos tener También Con el paso del tiempo Porque la experiencia También garpa ¿O no? Daniela ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás Andrea? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Acá con Guise Acá con Marina Y bueno Hablando de esto Que vos sabés que siempre Lo tocamos en el programa Y yo hay cosas que de verdad Yo voy a cumplir 50 horas En marzo próximo Que hay cosas que Primero que no entiendo Hay cosas que no entiendo Como sucedieron Y otras donde no te sentís De la manera En donde a veces Cierta parte de la sociedad Toma el paso del tiempo Quizás también Como uno a veces Cuando era chico Que veías a alguien de 50 Como muy grande Y hoy ves que En realidad Es toda una continuidad ¿No? Sí Yo tengo una Mis hijas Tienen 23 años Y a veces me dicen No porque es el señor mayor ¿Cuántos años Tiene el señor mayor? Y 35 Más o menos 40 Te vas de casa Y bueno Viste Depende de la edad que tienen Cómo te ven Pero bueno Uno se acostumbra Lo tomás con humor Y listo Bueno vos tenés una de 23 Yo tengo una de 3 Ay que sí Me parece que sí La vi La vi La vi en Instagram ¿Puede ser? Sí Puede ser Porque ahí la tengo Por eso digo Hoy está todo tan Híbrido en algunas cosas ¿No? Porque es más No es que hice tratamiento Y nada de esto Vino solita Yo soy una persona Que nunca Me dice tener hijos Y apareció con esto De que justamente Después de los 40 No pasa nada Bueno Una gran mentira Una gran mentira Y pasó todo Y pasó todo Y acá estamos Por eso digo Me gusta Cuando gente como vos Empieza a reivindicar Algunas cosas Que parecen Viste Que no tienen valor O parece Como decía Los 20 años O tener 20 25 Ser joven Es un valor Per se ¿Por qué? ¿Por qué No podemos modificar esto? Mira En realidad Porque se le da Un sobrevalor A ser joven A no tener Viste Estar en la plenitud Del cuerpo Estar bien De la cara Pero no se le da valor Se le da valor A la belleza externa Pero no a la interna Al crecimiento Que tiene El ser humano Internamente A los 50 Vos estás espléndida Igual Es como decir Me hiciste reír Hace un rato Que decías ¿Por qué nos dicen Ay estás igual Estás bárbara A los 50 Estás como una de 25 Como si ese fuera El parámetro Que hay que utilizar Para estar bien A los 50 Claro Y yo no sé Cómo te sentías Vos a los 25 Pero yo era Más acomplejada Yo no la pasé bien Era una edad Donde me pesaba Mucho todo Exactamente Teníamos Todas las inseguridades Del que está creciendo En cambio A los 50 Eso es lo que yo Empecé a sentir Y lo que quise También hablar Es que uno tiene Una seguridad Que no la tenías antes Pero como la seguridad No se ve Como un factor bello No se ve Se siente Entonces no está Como un valor De marketing Por decirlo De alguna forma concreta Uno de los 50 Tiene una experiencia Que te hace Aparte tiene Las hormonas Que se tranquilizan Que se tranquilizan Un poco Que eso es muy importante Para la mujer Entonces ya No discutís Con cualquiera Ya sabés Qué batalla Enfrentar O no la enfrentás Directamente Ya sabés Qué cosas te enojan Qué cosas no Ya sabés Qué amistades te gustan Qué amistades no Que eso lo hablo Un poco en el libro De animarse A decir No, mirá Esta amistad De toda la vida No, ahora no la quiero Porque viste Que están Esos estereotipos Que es la amistad De chiquita Y la de para siempre Ya empezás Que a los 50 Podés elegir Hasta acá sí Hasta acá no Con una Te pones a contemplar Las distintas situaciones Que vas Cuando sos más chico Que no está mal Cada etapa Los 50 No es que es una crítica A ser más chico Nada que ver No es que es una crítica A ninguna etapa De la vida Sí Revalorizar Los 50 Y no verlos Como una menopausa Porque yo cuando Antes de cumplirlo Digo bueno Se viene En las reuniones Con todas las mujeres Que ay Qué calor que tengo Ay qué Te engordé Ay qué Se me inflaman las piernas Ay qué Esto Ay Era Viste Yo veía las reuniones De mujeres de 50 Claro Entonces yo digo Uy La que me espera Viste De eso quise salir Y también leí un libro De un médico Que es muy famoso Que es un divino Por eso no voy a dar el nombre Que hablaba de la parte Psicológica Y fisiológica De la mujer Y cuando Digo bueno Chao Me lo compro Me como todas las etapas Y me voy directo A la de 50 Y hablaba solamente De la menopausia Y ahí dije No Acá se terminó todo Acá hay que escribir De las cosas positivas Porque empezaba a googlear Y salía todo lo negativo Y digo no Si yo me siento bien Me siento mucho mejor Para vivir la vida Si tengo unos kilos de más Bueno Si vos comes sano Haces la actividad Que te gusta Vas al médico En forma Necesaria Vos esos kilos de más Bueno La naturaleza Te dan De 3 De 4 kilos de más Y bueno Te compras un pantalón Más grande Pero si estás sana Eso dirán Las nutricionistas Y que ya te digan Mirá Cuando tengas 50 Y venga la menopausia Como una amenaza ¿Viste? Ya vas a tener que Preparate Que vas a engordar 6 kilos Así que ya empezá A cuidarte Eso no No hablamos de dieta En el libro Daniela también pasa No sé Con el embarazo Ah cuando Ahora aprovechá Ahora dormí Ahora Y como si fuese Toda una experiencia Única para todo Lo que tienen pibes ¿Viste? Sí no Y con esto del peso También Porque Tal cual A mí me ha pasado Toda la vida Me ha pasado De seguir una dieta Seguir la otra Y cuando pasé los 30 Me dijeron Ahora te va a ser Más difícil Claro Y no me lo debas Más fácil Me dijeron un montón Imaginate cuando llegues Están Guillermo Y Marina También Imaginate cuando llegues A los 50 Te van a decir de todo En ese momento Que alivinaste Que esto Que el otro En ese momento dije Chao El pelo Las arrugas Ya está Está calle Claro Te da miedo llegar ¿Viste? Y después cuando llegas Por eso les pongo la firma Acuérdense de mí Primero que Como está Guillermo Voy a ser más sutil Este día femenino Ya se va evaporando Y tenés toda la energía Para vos Estás bárbara Estás con la energía pura De la de 20 y pico No importa No es por ir en contra De los más jóvenes Pero te sentís joven Porque sos joven igual El paso del tiempo Incluso la expectativa De vida Son de 30 a 20 años más Que lo que era antes Entonces La mujer de 50 Realmente no es la de 50 De antes Tenés toda la energía Para hacer todo Lo que querías hacer Antes también Incluso cambias Porque algunas Se jubilan De lo que han trabajado O han estudiado Y es el momento Para elegir Qué quieren hacer De lo que dejaron En el tintero Entonces es una nueva vida Es tan positiva la etapa Que yo digo ¿Por qué nadie lo habló? ¿Por qué nadie dijo Que nos sentimos plenas? Que sexualmente No es así como dicen Te puede bajar un poco La libido Pero no es Que tiene que ser así A mí no me bajó nada Ay, está como loca Daniela Pero vos sabés que Bueno También Gabriela Cerruti Antes de ser vocera Había justamente Lanzado un libro Que se llama La revolución de las viejas Que habla Más que nada Está apuntado A cómo proyectamos Una vejez Sin estar asociada A la dependencia Al deterioro Porque Totalmente Hay otra visión hoy ¿No? Otra visión Porque aparte Bueno Una vejez No es sinónimo De enfermedad Ya lo tenemos Que tener en claro Después Trabajando con mujeres De 50 Empiezan ¿Por qué te cuento esto? Porque empiezan Las mujeres De 60 ¿Cuándo haces El libro de 6.0? ¿Cuándo haces El 7.0? ¿Cuándo haces El 8.0? Los hombres también Por eso empezamos A trabajar Con el tema De los hombres 5.0 Porque la libido También ellos Tienen su tema Con el macho alfa Con el tema De la libido La sexualidad El pelo Todos tienen algo El hombre Y la mujer La pasamos ¿Y por qué te contaba esto? Porque el tema De poder hablar De forma positiva De cada etapa Te lleva A que Tratemos de dejar Los números En el bolsillo ¿No? Que tenés en cuenta Que tenés Tenés vida Tenés vida Y estás En este momento ¿Sabes qué están Haciendo en las empresas? Están pidiendo Currículum Que no digan Ni género Ni edad ¿Por qué? Porque lo que te importa Es la actitud Y el estudio De esa persona Y el trabajo Entonces Lo que va llegando Con tanto trabajo Que tengo Con mujeres 5.0 Y demás Porque estamos trabajando Con gente más grande Es que lo valioso Es cómo llegas A esa etapa Y tratar de derribar Viste El tema De la edad En sí mismo Porque Yo no podría decirte Que realmente Tengo 55 años Por la actitud No porque Nos mandamos todos Tengo bajones Como todos Tengo la menopausa Como todos Tengo los calores Pero La actitud Que tengas Y los objetivos Y los proyectos Una persona De 80 años Que tenga proyectos Tiene una energía Inigualable Que no hay nadie Que lo pueda seguir ¿O no? Cuando vos tenés proyectos Y ganas de hacer Listo Claro, Daniela Porque aparte Es muy importante Trabajar en esto Porque las creencias Que tenemos Cada uno de nosotros Sobre nosotros mismos Van a ser también Que nos animemos O no A seguir haciendo cosas A veces somos nosotros El mismo No, no voy a ir Porque viste No, acá gente grande No toma ¿Quién te dijo eso? Dice ¿Por qué crees eso? ¿En serio crees eso? ¿No? Entonces digo Me parece una piola Que se hable de esto Y qué importante Que aparezcan Libros como este Ya que tenemos En los medios De comunicación La imagen De la mujer Joven Y para ser triunfadora Tenés que ser joven Delgada Y bonita Si no No podés No, y aparte Se olvidan de toda la experiencia Que tiene una mujer De 50, 60, 70 O sea Y la experiencia No vale Y el sentirse plena No vale Porque eso te hace Que tengas Una actitud Frente al trabajo Distinta a otras edades Porque fuera de broma Uno de 50 Tiene más experiencia O no Sí, obvio Hay campañas Que se están haciendo Por suerte Que soy mayor de 40 Para que Nos tengan en cuenta Los trabajos Son pequeñas campañas Que empiezan a resurgir Y cae Yo viste La repúblico Y la repúblico Como que la gente De nuestra edad Empieza a verse Y a notarse De otra manera Y las campañas Publicitarias También Viste que están Las mujeres de Silver Que están las mujeres De 60 Con el pelo plateado Se están dejando De moda Están empezando A estar de moda Las canas Yo lo que propongo Poner las garugas De moda ¿En qué sentido? No que no te cuides La cara Yo tengo la cara Muy chica Si no me pongo crema Me muero Pero el tema Es de poderte Mirar al espejo Y tengo arrugas Y me dice Está bien Porque yo prefiero Mi cara Y no llena de botox Que no estoy en contra De ninguna operación No estoy en contra De nada De que haga cada persona No está en contra De nada Mi libro Pero yo prefiero Mi arruga A botox ¿Viste? Prefiero Prefiero una arruga Bien cuidada Y alegre Que otra cosa Hay que bancarse No, eh Mirarse al espejo Con la arruga Y hay que saber Bancarse Por eso también Es un tema Bancarse el paso del tiempo No es fácil, ¿no? Dani ¿Vos sabés qué? ¿Cómo te va? Sí Sí, Guillermo Vos sabés que hace un tiempo Hablamos Hicimos una nota Con algo que nos pareció Verdaderamente llamativo también Y tiene que ver mucho con esto ¿Se acuerdan que hicimos una nota Con la abuela Que hacía TikTok? Ah, con una abuela que hacía TikTok Sí, que era furor Que había empezado con el nieto en pandemia Claro, pero tremendo Tremendo O sea, porque la verdad Esa mujer Tenía 20 años O sea, no tenía 70, 80 Como tenía ¿Viste? Es tremendo, eh La actitud es todo Y daba clases Y se sentía contenta Porque la reconocían en la calle Y nunca pensó Que hablarle a otro Y decirle Pero anímate, ¿no? ¿Qué no vas a ir a bailar? Porque no sé Había una señora En silla de ruedas Y no, me da ver ¿Qué? Ahora tenés que hacer Ahora tenés que hacer Lo que se te cante ¿Viste? Lo bueno, qué bueno Pero aparte la gente mayor La gente mayor con objetivos Y graciosa Y con ánimo Yo me los como Cada vez me gustan más ¿Viste? Esa gente con actitud Que bailan O que hacen TikTok Esa gente De otra edad ¿No? Y aparte ¿Por qué encontrar El paso del tiempo? Ustedes se ven Cada publicidad que hay Y cada Diálogo Es todo ir en contra De el paso del tiempo Las cremas Ay, que no pasa el tiempo Ay, que el tiempo no se ¿Por qué ir en contra Del paso del tiempo? Si es lo vivido Aparte Como si las etapas Que vinieran Fueran malas Por eso te digo Vejez No es igual a enfermedad Si vos, por ejemplo Ya tenés una actividad física Siempre que te guste Porque si no la vamos a dejar ¿Cuántas dejamos Veinte millones de veces En el gimnasio? ¿O no? Pero si encontrás Una actividad física Que te guste Y una Alimentación saludable No tenés ni que hacer dieta Ni que cuidarte Cuando seas mayor No tenés que andar Con el andador Si hiciste las pesas necesarias Para reforzar los huesos Por ejemplo Si fuiste al médico Regularmente Entonces podemos tener Una Una vejez plena Hay en Se dicen En las zonas azules Que son Hay seis zonas Que son en distintas Partes del mundo Que son gente De ciento y pico de años Y entonces se investigó ¿Por qué? Porque ellos Ellos hacen su propio alimento Comen sano Están en lugares Por ejemplo En Sicilia Mediterráneo Que se hacen su propio Alimento Pero laburan Para esa comida Todo el tiempo Y aparte Viven en sociedad Y en lugares Espectaculares Viste Que no tenés que ir a Sicilia A un hotel Sino que viven ahí O sea Hay distintas zonas En el mundo De gente que llega A ciento y pico Por la salud Y por laburar Ellos mismos Su propio sustento Su propia vida Y viven en una comunidad Para ayudarse Entonces ¿A qué voy con esto? Es que hay que mirar Hacia adelante No hacia atrás Que es lo que Dejamos atrás Y ya no tenemos Sino Las posibilidades Que tenemos por delante Placenteras A eso Es lo que Porque ya estoy Por el segundo libro Que es 50 plus Que va a hablar De los hombres Y de las 6.0 7.0 Que me están pidiendo Porque la gente De las mujeres de 80 También quieren Claro Qué bonita Quieren ver En su etapa Qué es lo bueno ¿Viste? Porque el paso del tiempo Tiene que ser algo interesante Absolutamente Lo que es prohibido Absolutamente Por eso digo Vamos a ir De a poco Y más que nada Teniendo en cuenta Que como recién mencionabas Estamos en un mundo Donde la expectativa De vida crece Bueno Cómo hacemos Para agregarle vida A esos años Y agregarle bienestar Daniela ¿Se puede conseguir En cualquier librería Se puede conseguir Mujeres 5.0? Mira Está en Cúspide Está en las librerías De todo el país Pero siempre online Mira Por ejemplo En la editorial Lugar Que es del libro Todo lo googleas Pones el link Mujeres 5.0 El libro Y te sale Pero millones de links Para comprarlos online Y te lo llevan a tu casa Y después en las librerías Del país Pero en general Vos googleas Y ya te llega a tu casa directo O sea Mujeres 5.0 El libro No somos una menopausa Y sale hasta por Mercado Libre O sea Lo podés conseguir Por todos lados Y te digo Es un buen regalo Para Navidad Muy bien Mirá yo Pero para el día de la madre Lo vendemos un montón Porque muchas amigas mías Que son más jovencitas Se lo regalaban a la mamá Este Porque es lindo Llegar a los 50 Y saber que se puede Tener una mirada positiva De lo que se viene No como yo Que viste Que tenía un susto bárbaro Y otra Que también físicamente Nunca me imaginé Que a los 55 Me iba a encontrar Haciendo cosas Que no me imaginaba Por ejemplo Yo bailo salsa y bachata Yo bailaba salsa Ahora le agregué bachata Que me encanta Que son unos movimientos Para el cuerpo Que es también elongación O sea Que el cuerpo también En vez de endurecerse Se me va aflojando también Y encima con algo divertido Y aparte le agregué acrobacias O sea La loca Eso de animarse a hacer Ah no Pero con cuidado Y con el compañero Viste Que vos te sientas segura Es un placer Porque todo Tiene su técnica Entonces el cuerpo Se va trabajando De otra manera Y lo que libera Es las endorfinas Y el placer Y es como una meditación También Y hacemos encuentros De mujeres 5.0 Para que cada una Vaya contando También viste Que es lo que Se va sintiendo Y muchas hablan De la imagen corporal Viste Tratamos mucho Ese tema De que la sociedad Viste Vaya cambiando también La mirada sobre uno Y primero uno misma ¿No? Porque cambia un poco El cuerpo Entonces eso hay que trabajarlo Te llevo de un tema Al otro Y también trabajamos Para el diario Con vos Para que todos puedan Ver distintos temas Como lo vemos Las mujeres de 50 Bien Daniela La verdad que bueno Seguramente en otro momento Vamos a volver a hablar Porque es interesantísimo Hablar de estos temas Y sos Realmente Muy clara Y amorosa Hablando De todo esto ¿Dónde te pueden seguir? En las redes ¿Dónde estás? Contanos un poco Sí, sí Mira Ahora estamos Como decía Guisherm Estamos en Arroba Mujeres 5.0 En Instagram Estamos en La fanpage De Mujeres 5.0 Me pueden encontrar A mí En Arroba Daniela Raboc Y en Instagram Ponemos Temas de la menopausia Como diversión De TikTok Y se vuelven Se matan de la risa Porque es lindo Ver Lo que estás padeciendo Entre comillas De forma graciosa Nos reímos De nosotras mismas También O sea En vez de verlo mal Los calores Nos reímos A través de TikTok O de otros TikTok De otras mujeres Que lo hayan hecho ¿No? Todo bienvenido Y se matan de la risa Como se sienten Identificadas Desde El poder reírse De sí mismas Eso es válido O sea El poder Verlo de otra manera Y verlo de forma graciosa Y llevadero Eso es lo que Realmente Le gusta a las mujeres Por eso Es que yo empecé A escribir Y hacer el programa De radio Porque vi que Enganchaban En la parte positiva Porque yo ¿Por qué nadie habló De esto? Es muy fácil Absolutamente Vamos Empecemos por ahí Al menos ¿No? Daniela La verdad Un gusto Hablar con vos Nos encantó Y seguramente En otra oportunidad Volveremos a hacerlo Te mandamos un abrazo Y bueno Y después A medida que Siga sacando libros Bueno Los volvemos A mencionar ¿Te parece? Ahí está De común acuerdo ¿Qué te parece? Me encantó Daniela Te mando un abrazo Bueno Un beso inmenso Para ustedes Y buen fin de año Igualmente Besito Hablábamos con Daniela Rago Psicopedagoga Escritora y conductora Bueno Este libro Mujeres 5.0 Me gustó Buenísimo Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca ¿Qué? Pueba ¿Qué? 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 ¿Qué?